Sí, todos lo vimos y es lamentable que pasen estos hechos, porque la calle está muy difícil, en la calle pasan muchas cosas. Ojalá los jóvenes que se equivocaron, porque es una equivocación, recapaciten y no lo vuelvan a hacer, porque hay familias de por medio. Me refiero a que uno no ha de hacer lo que no le gusta que le hagan, sin embargo, se golpearon, hicieron un poco de desmanes y es triste ver un estadio vacío. Después, en la otra parte, fue una victoria, creo que merecida, porque hicimos un gol. Ellos también tuvieron sus oportunidades y nosotros, creo que, no sé quién tuvo más oportunidades, pero fue un partido donde yo creo que si fuera con público, la gente hubiera salido contenta. No, por supuesto, por la derrota de su equipo, pero fue un partido, creo que emotivo. Mejoramos mucho la dinámica. La dinámica fue un factor importante. Después, llegamos a la zona de centro, centramos, terminamos jugadas. Lamentablemente, no como se debiera, porque tuvimos algunas, pero yo terminé contento con la dinámica del equipo. Aquí arriba, profesor Luis Alfonso Gómez, del Grupo Marmor. ¿Qué considera usted que le hace falta para que adquiera mayor regularidad y dé más constantemente buenas actuaciones como la de esta noche? Mira, es un grupo que tiene algunos jugadores muy jóvenes. Esos jugadores jóvenes tienen que ir mejorando día con día. Ya son jugadores que jugaron una final y no es fácil eso, pero tuve que hacer algunos cambios tomando en cuenta que jugamos el día sábado, igual que todos los equipos. Y yo tenía que refrescar un poco el medio campo para intentar contrarrestar la velocidad de Morelia, porque Morelia es un equipo que hoy tiene mucha gente joven, igual que nosotros, pero también es un rival peligroso por su agilidad.